Hoy tenemos una invitada de lujo. Poppy Bomayo va a hacer el postre para la mesaza y acá te vamos a mostrar el paso a paso del emplatado. Vamos a hacer un brownie con dulce de leche decorado con unos copitos de buttercream de colores. Lo primero que tengo acá es un brownie y lo que vamos a hacer es los copitos de dulce. Ahora vamos a cargar las mandas con el buttercream. En estos colores. Vamos a terminar el último toque arriba del brownie. Lo que vamos a poner ahora es el algodón de azúcar y para terminar hacemos unos copitos en el plato. La verdad es que se van a sorprender. Van a comer algo completamente nuevo. ¿Qué estuvo con nosotros? Poppy Bomayo, una genia. Síganla en Cupcake Pastelería en Instagram. Poppy, muchas gracias. Un lujo tener que acá en la cocina las recetas. Gracias a vos, en serio.